Un nuevo hecho de violencia se reportó la noche de este jueves en la primera avenida norte del centro de Guazapa. Un hombre identificado como Miguel Pinto Chen fue asesinado por tres hombres que llegaron a su negocio y sin mediar palabras le dispararon. La víctima fue trasladada a la Cruz Roja de Apopa en donde falleció producto de los múltiples disparos recibidos. En el incidente resultó lesionado un hombre que no pudo ser identificado y fue llevado al hospital Zacamil con un disparo en el pómulo. Según las autoridades policiales, Chen ya había sido amenazado de muerte. Sí, se encontraron varios casquillos en la inspección que se desarrolló esta noche, varios casquillos de armas de fuego. En estos momentos también se está a la espera de lo que está aquí en la Cruz Roja Medina Legal para que se haga el procesamiento del cadáver. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, este es un informe de laprensagráfica.com.